A ver, contexto de los acris rojos, bien, pues no, mano, ya Royco salió a explicar varias cosas y pues yo le creo la verdad Así que ese tema a mí ya me da igual, mano Ese tema a mí me da igual Así que no hay polémica, loco, así que ese tema muera ahí de mi parte Yo no voy a comentar nada porque pues, ya Es que al fin dan claridad de ese tema, loco, y a la final no le da claridad a Garena Le dan claridad a los otros casters Porque Garena en su momento nunca explicó nada, lo único que dijeron fue que Fue que ya, que ellos lo vigilan y que ya, y eso, nada más Nunca dijo ahí ni ley, nunca dijo ni nada, nunca explicó nada, nunca dijo nada de detalle O sea, creo que con eso se hubieran ahorrado todo esto, ¿no? Creo que explicando las cosas Lo que sí hay que, el reglamento, moverlo y quitar esa regla, loco Porque hay equipos que respetan reglas así Y otros que no Así que yo creo que esa regla hay que quitarla Si no la van a hacer cumplir, quítenla Quítela y ya, se acabó el problema Si no, es lo más razonable Tú no haces cumplir una regla, te la pasas, no te importa Quítala, quítala Y ya Quítala y Y pues si ya no te importa que no lo haga uno, pues Que no te importa el resto Que a Cris Rojo no hace nada malo, pero pues Igual, loco, es una regla que está en el reglamento Hola, este Eric, no estamos con ustedes, yo entiendo ¿Qué reglamento se respeta? Yo creo que tiene que ser para todos Otra pregunta, gente, el chat de la televisión Ustedes mismos se ve en sus comentarios ¿Se ve bien así? ¿Sí se ven sus comentarios bien? No, pero no le tienes que ir a Camilo, loco Camilo solo lo dijo Pues creo que Todos tienen que tener su chance de expresarse libremente